Hola queridos espectadores. Hoy estoy aquí con un gran contenido para vosotros en el vídeo que estáis viendo ahora mismo, os espera información interesante y momentos divertidos, ¿estáis listos para un vídeo lleno de diversión? Entonces empecemos ahora mismo. Estoy aquí para animaros el día. Espero que disfrutes viendo mi vídeo. Kanyaman y Demet Ozdemir, una de las parejas favoritas del mundo de las revistas, se han convertido en una de las empresas más comentadas de los últimos días. El famoso actor Kanyaman compró un coche de lujo para su mujer Demet Ozdemir como recuerdo de nacimiento. Esta broma atrajo tanto a los fans de la pareja como al mundo de las revistas. Kanyaman hizo un plan especial para sorprender el nacimiento de su esposa Demet Ozdemir. Yaman compró uno de los coches más prestigiosos y lujosos del mercado como regalo para Ozdemir. Mientras los vehículos de la empresa preparaban cuidadosamente todos los detalles del vehículo, el vehículo especial de Kanyaman para su esposa, la relación de la pareja. El vehículo de lujo llama la atención por su motor de alto rendimiento, su diseño elegante y su estructura interior especial. Kanyaman entregó personalmente el vehículo y le dio una gran sorpresa a su esposa Demet Ozdemir. Ozdemir no pudo controlar las lágrimas cuando vio el vehículo y dio las gracias a su marido Kanyaman y dijo que este regalo especial era una gran sorpresa para ella. En una declaración sobre el regalo, Kanyaman dijo, quería mostrar mi amor y aprecio por el crecimiento especial de Demet. Su felicidad y comodidad son lo primero para mí. Este vehículo de lujo simboliza mi compromiso y gratitud por su especial crecimiento. Demet Ozdemir subrayó que el regalo no era solo un vehículo, sino también una expresión de su profundo amor por su esposa. Demet Ozdemir dio una emotiva respuesta a este regalo sorpresa hecho por su esposa. Estos bonitos recuerdos de Kanyaman me han hecho muy feliz. Siempre es especial y cuidadoso, con este gesto ha demostrado una vez más lo considerado que es. El diseño y la construcción del coche son realmente impresionantes. Es un gran honor aceptar este regalo. Ozdemir afirmó que la felicidad de su esposa por este crecimiento tan especial no tiene precio. Este romántico gesto de Kanyaman y Demet Ozdemir fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación. Los fans de la pareja compartieron este recuerdo tan especial en las redes sociales y eligieron este regalo para la esposa de Kanyaman. Medios de comunicación, noticias destacando la relación de la pareja y días especiales. Kanyaman y Demet Ozdemir seguirán compartiendo su felicidad y momentos especiales con sus fans en los próximos periodos. Se espera que la pareja comparta más detalles sobre su relación y siga celebrando sus días especiales. Y los momentos privados de la pareja tuvieron un gran eco en el mundo de las revistas. Gracias por ver este maravilloso contenido. Recuerda, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevos vídeos. Estoy muy agradecida por compartir este hermoso momento con vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo.